Yo quería que jamás de mí te fueras porque sembraste primaveras en mi pie pero tú llevabas prisa y vas de paso y me arrojé en tus brazos sin saber que la piel que tanto tiempo acariciaste tú la hiciste tu guarida y tu morada esta piel que me traició no sabe nada que solo sueña con el dulce de tus besos la piel que habito extraña tus mariposas y el aroma de tus rosas sin jardín la piel que habito se alimenta de tus besos como el calcio de mis huesos vives en mí la piel que habito tiene silencios infinitos que a veces te llora gritos cuando callas la piel que habito es un ace peregrina una barda golondrina sin tu amor la piel que habito tiene silencios infinitos la piel que habito es un ace peregrina la piel que habito extraña tus mariposas que a veces te llora gritos cuando callas cuando callas la piel que habito es un ace peregrina una barda golondrina sin tu amor con tu amor la piel que habito la piel que habita dale